Buenos días, mi nombre es Hugo Alejandro Burgos, yo soy residente de cirugía general del primer año y junto con el doctor Juan Manuel Rico, doctor de esta norma, el día de hoy queremos presentarles este tema que hemos querido denominar, enfoque de la coledocolitiasis CEPER versus explotación de la vía biliar. A manera de introducción, sabemos que la patología biliar ha estado presente en el hombre cerca de 2000 a 1500 años antes de Cristo, cuando se realizan las primeras descripciones en el papiro de Evers y en Babilonia. Pasa mucho tiempo, esta patología es incluso de conocimiento de Galeno, quien indica que el manejo es no quirúrgico y sus enseñanzas perduran, hasta más o menos 1500 años después de Cristo, cuando el doctor Realdo Colombo realiza la primera descripción de coledocolitiasis en la autopsia de San Ignacio de Loyola, quien fuera el fundador de la orden de los jesuitas. Más adelante, en 1889, el doctor Robert Abe realiza la primera explotación abierta del colédoco y en tiempo siguiente, con la aparición de la CEPER en el año 73 y los conocimientos extendidos en cirugía minimamente invasiva hacia el año de 1980, es que el conocimiento de la coledocolitiasis y de la patología de la vía biliar se extienden y se profundizan. Entonces, cuando hablamos de patología biliar, debemos tener en cuenta dos grandes conceptos. En primer lugar, la colelitiasis, que hace referencia a la presencia de cálculos en la vesícula biliar y en segundo lugar, la coledocolitiasis, que hace referencia a cálculos en la vía biliar. Esta coledocolitiasis puede tener tres orígenes, se dice que puede ser primario cuando el origen es en la vía biliar, obviamente, secundario cuando el origen es en la vesícula, los cálculos originan en la vesícula y posteriormente migran a la vía biliar y un origen terciario cuando el origen de estos cálculos es en la vía biliar intrahepática. Entonces, ¿por qué es importante hablar de coledocolitiasis y cuál es la magnitud de este problema? Resulta que la prevalencia de la patología biliar en la población general es cercana al 20%. De este 20% van a haber un 20% de pacientes que desarrollan síntomas. Adicionalmente, vemos que la edad promedio de aparición de la coledocolitiasis es de 67 años y la colelitiasis 56 años aproximadamente. De forma clásica, se ha descrito que la colelitiasis tiene un predominio en la mujer y al parecer la coledocolitiasis tiene un predominio en el hombre. Entonces, tenemos que estos cálculos pueden ubicarse en diferentes partes de la vía biliar. Sin embargo, la ubicación más frecuente es la vesícula biliar. Hasta en el 85% de los casos. Estos pacientes que tienen cálculos en la vesícula biliar, se dice que hasta un 20% pueden tener coledocolitiasis. Y de este porcentaje, cerca del 40% van a estar asintomáticos. El porcentaje restante, que va a ser asintomático, se va a presentar con pancreatitis, hasta en el 50% de los casos. Y colangitis, hasta cerca del 10% de los casos, con todas las implicaciones que estas dos patologías tienen. Adicionalmente, se describe que estos pacientes que tienen coledocolitiasis pueden tener migración espontánea del cálculo. Es decir, que este cálculo puede hacer su tránsito hacia el duodeno. Y este evento ocurre hasta en un 70% de los pacientes aproximadamente. Entonces, ¿qué nos dice la historia natural de la coledocolitiasis? Realmente, lo que se describe es que una vez se ha identificado la coledocolitiasis, estos pacientes requieren intervención. Este es un estudio retrospectivo en el cual se hizo un seguimiento a cuatro años. Cerca de 3,800 pacientes. Todos ellos fueron detectados o en todos ellos se detectó coledocolitiasis como un hallazgo durante la colesistectomía mediante la angiografía intraoperatoria. Lo que se describe es que cerca de dos y hasta tres veces los pacientes en los que no se realiza intervención tienen mayor riesgo de hacer desenlaces no favorables cuando se comparan con aquellos en los que sí se hace intervención. Intervención definase como cualquier procedimiento que permite la evacuación o la limpieza de los cálculos que se encuentran en la vía biliar. Entonces, aquí tenemos un punto importante y es que estos pacientes requieren ser tratados. Estos pacientes en quienes encontramos coledocolitiasis. ¿Qué ocurre en la epidemiología local? Este es un estudio que se realizó en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá. Entre 2007 y 2009, cerca de 840 pacientes. Entonces, el objetivo de este estudio era validar un modelo de predicción de coledocolitiasis, pero más allá de esta validación y de este modelo que proponen los autores, nos dejan un dato interesante y es que cerca del 12% de los pacientes en su grupo, los cuales tenían colesistitis y coletiasis confirmada por ecografía, a su vez tenían coledocolitiasis. Entonces, con estos datos podemos decir que cerca de uno de cada 10 pacientes que tienen colesistitis y coletiasis pueden llegar a tener concomitante coledocolitiasis. ¿Qué vamos a hacer entonces teniendo en cuenta la magnitud de este problema? Teniendo en cuenta que es un problema frecuente en la población. El abordaje de estos pacientes está descrito mediante tres pilares. Esa es la propuesta que hizo la Sociedad Americana de Gastroenterología en el año 2010 y la cual ha perdurado y es la que ha guiado a la mayoría de sociedades de gastroenterología y de cirugía a nivel mundial. La propuesta de la Sociedad Americana dice que el enfoque se hace mediante tres pilares, un pilar clínico, un pilar paraclínico y un pilar imaginológico. En cuanto a la sospecha clínica o el pilar clínico, ¿en qué pacientes vamos a sospechar coledocolitiasis? Van a ser los pacientes que tienen dolor epigástrico, dolor en el hipocondrio derecho, aquellos pacientes que tienen clínica de coletiasis, colesistitis, aquellos pacientes que tienen clínica de pancretitis o aquellos pacientes que tienen clínica de colangitis. Entonces, una vez nos enfrentamos con un paciente que tiene clínica o sospecha clínica de coledocolitiasis, la evaluación inicial se propone hacer con función hepática y ultrasonografía abdominal. Dentro de la función hepática, pues vamos a ver filirruinas totales, fosfotas alcalina, transaminazas y gamma glutamil transpeptidase. ¿Por qué estos exámenes? Porque se ha visto que son exámenes de una gran disponibilidad en la mayoría de servicios de urgencias y son poco invasivos o son no invasivos en su naturaleza. Entonces, en cuanto a la evaluación ecográfica, se describen dos hallazgos principales, el diámetro de la vía biliar y la visualización directa de cálculos. En cuanto al diámetro de la vía biliar, se dice que la vía biliar oscila entre 3 y 6 milímetros, siendo un promedio entre 2.8 y 3.7 milímetros. Adicionalmente hay que tener en cuenta que este diámetro de la vía biliar puede aumentar hasta 1 milímetro por cada década de la vida y teniendo en cuenta estos datos, se ha definido que el límite superior para definir una vía biliar dilatada es 6 milímetros. El segundo hallazgo que se puede encontrar en la evaluación ecográfica es la visualización directa del cálculo. Se puede aparecer como una imagen hiperecoica dentro de la vía biliar o una imagen que deja sombra acústica posterior. Se ha evaluado entonces cuál es el rendimiento diagnóstico de la ultrasonografía para estos pacientes que tienen cálculos en la vía biliar y se ha encontrado diferentes valores para sensibilidades y especificidades. Esta es una revisión sistemática que aparece en la biblioteca Cucreen en el año 2015. Forma parte de la mejor evidencia disponible hasta el momento y fue un estudio donde se agruparon 5 ensayos, más o menos 520 pacientes. Los investigadores describen que la sensibilidad de la ecografía es cerca del 73% con una especificidad del 91% y esta pues va a variar de acuerdo a la prevalencia o a la probabilidad de pre-test en cuanto al rendimiento para evaluar la viabilidad. También se ha descrito cuál es el rendimiento diagnóstico del perfil hepático. Se dice que las pruebas hepáticas son las que ya hemos mencionado y cuando se suman, cuando se toman en conjunto, se dice que estas pueden tener una sensibilidad cercana al 87%, en algunas otras revisiones aparece cerca del 95%, lo cual nos habla de un buen valor para este examen cuando se utiliza como parte de la evaluación inicial. Adicionalmente hay que tener presente que el valor predictivo negativo de esta sumatoria de paraclínicos de perfil hepático se ha descrito hasta el 97%, lo cual nos deja un 3% de pacientes que podrían llegar a estar positivos no teniendo estos exámenes negativos, pero que sigue siendo un valor bajo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos que la evaluación de estos pacientes pues se va a hacer inicialmente con la función hepática y el ultrasonográfico. ¿Qué va a ocurrir más adelante? Debemos clasificar el riesgo de estos pacientes y cómo vamos a clasificar este riesgo. Entonces, para esto, la Sociedad American de Gastroenterología en el año 2010 también propone un algoritmo que permite la clasificación de los pacientes. Y aquí es de donde venimos. La Sociedad Americana ha propuesto unos criterios que han sido denominados o que se han establecido en tres categorías. Criterios muy fuertes, criterios fuertes y criterios moderados. A su vez, se proponen tres categorías de riesgo que son alto riesgo, bajo riesgo y riesgo intermedio. Riesgo de colio o colipiasis. Cada una de estas categorías se ha definido de acuerdo a la presencia de criterios muy fuertes, siendo la presencia de cualquier criterio muy fuerte la que define la categoría de alto riesgo o la presencia de ambos criterios fuertes también para la categoría de alto riesgo. La categoría de bajo riesgo van a ser aquellos pacientes en los cuales ninguno de los predictores está presente. La categoría de riesgo intermedio van a ser aquellos pacientes que se encuentran entre las dos categorías. ¿Qué ha ocurrido a su vez? Que la Sociedad Americana define cuál es el manejo para cada una de estos de estas categorías de riesgo, siendo los de bajo riesgo colesistectomía, los de bajo riesgo estudios, los de riesgo intermedio estudios y los de alto riesgo CEPER. Pero entonces, ¿cómo vemos estos pacientes que se llevan a CEPER? Pues van a ser una categoría problemática. ¿Por qué? Porque diferentes estudios han evaluado el rendimiento de estos criterios y han evaluado esta categoría de alto riesgo. Se ha visto entonces que estos pacientes que son llevados directamente a CEPER pueden tener, se ha presentado pues que están el 40% de estos pacientes no se encuentran cálculos cuando estos son llevados a CEPER. Es decir, cerca de 40% de los pacientes que se llevan a CEPER quizás no requerían esta CEPER. Si tenemos en cuenta este panorama, nos encontramos ante un problema porque la CEPER no es un problema inocuo, no es una intervención inocua. Tiene diferentes problemas como son pancreatitis, colangitis, colesistitis, sangrado, perforación y problemas relacionados con la sedación. Entonces, ¿cómo lidiar con esta situación? Se han evaluado entonces los diferentes criterios que se han establecido, los que ya hemos visto previamente. Se ha intentado aumentar la especificidad con el fin de disminuir la cantidad de pacientes que van a CEPER de forma innecesaria. En este sentido, este es un estudio retrospectivo en el cual se evaluó cuál era la sensibilidad y especificidad para los criterios que se habían propuesto hasta ese momento en el año 2010. Es retrospectivo, pero tiene una muestra de 2,300 pacientes, lo cual nos permite sacar ciertas conclusiones. Entonces, vemos que los criterios de categoría alta, como son la TREA Charcot o la clínica de colangitis y la visualización directa del cálculo en el colédoco tiene una buena especificidad. Los criterios de la categoría media realmente tienen bajas sensibilidades y bajas especificidades y los criterios o la evidencia de que el paciente no tenga ningún predictor tiene una buena sensibilidad. En este caso, se reporta el 97%, lo cual, pues, digamos que soporta la conducta que se ha establecido hasta el momento y es que los pacientes que no tienen ningún predictor pueden ser llevados a colesistectomía de una, de forma directa. Pero entonces, en esta misma revisión los autores hacen diversas combinaciones de los predictores que se han establecido en búsqueda de mejorar esa especificidad, principalmente para la categoría de riesgo intermedio y de alto riesgo. Se vio que los criterios que propone la sociedad americana en el año 2010, cuando se evalúan, pues, todos agrupados tienen una especificidad del 74%. Esto nos dejaría hasta un 26% de pacientes como falsos positivos y en este sentido ellos proponen un nuevo criterio que es la combinación de la bilirruina mayor a 4 con la dilatación del colédoco o la visualización del cálculo y esto aumentaría la especificidad hasta un 94%, lo que nos dejaría un 6% de falsos positivos. En este sentido, ya para el año 2009, la sociedad americana modifica sus criterios y establece ese nuevo criterio como un criterio de alto riesgo intentando mejorar la especificidad. Estos son los criterios que aparecen en la publicación de la Sociedad Americana de Gastroenterología del año 2009. Refieren que los criterios para la categoría de alto riesgo son cálculo visualizado en el colédoco clínica de colangitis y la urubina mayor a 4 y dilatación del colédoco juntos en la categoría intermedia perfil hepático anormal edad mayor a 55 años y dilatación de la vía biliar y en la categoría de baja riesgo sin aquellos pacientes que no tienen predictores. A su vez, para este año 2019, la Sociedad Europea publica también un documento en el cual establece cuál es la propuesta de ellos para el manejo de estos pacientes con colédoco colitiasis. Establecen también tres categorías de alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo. Sin embargo, tienen ciertas modificaciones con respecto a los criterios americanos como son para la categoría de alto riesgo dos criterios, cálculo visualizado en el colédoco por ultrasonografía abdominal y o clínica de colangitis. Para la categoría intermedia, perfil hepático anormal o dilatación del colédoco y para la categoría de bajo riesgo aquellos pacientes que no tienen ningún predictor o cuya evaluación de perfil hepático y de ecografía abdominal son normales. Entonces, ¿por cuál de los dos caminos coger? Esta es la única comparación directa que se ha hecho hasta el momento de estos dos criterios que son las propuestas más grandes y que tienen mayor impacto a nivel mundial. Se ha comparado entonces cuál es la sensibilidad y la especificidad de los criterios europeos y de los criterios americanos. Se puede ver que las sensibilidades son muy similares, sin embargo, la especificidad de los criterios europeos parece ser un poco superior a la de los criterios americanos y esto se refleja a su vez en el LR que obtienen los investigadores en esta, al menos en este estudio. 71% o 71 puntos para la sociedad europea y 23% para la sociedad americana. También podemos ver entonces que cuando evaluamos digamos de una forma más minuciosa estos criterios, aquellos pacientes que entraban en la categoría de alto riesgo según los criterios americanos, fueron 230. De estos 230 se puede ver que los pacientes que entran por los criterios de la sociedad europea son 17 pacientes que realmente si hubiésemos usado los criterios europeos, esos pacientes entrarían en la categoría intermedia y no hubiesen sido llevados a CEPER de forma directa sin que esto hubiese representado un aumento notable en pacientes con coliocolitiasis. Es decir, 17 pacientes según los criterios europeos hubiesen sido llevados a estudios. A su vez en la categoría intermedia de los 678 pacientes que entraban en categoría intermedia por los criterios de la sociedad americana según los criterios de la sociedad europea 58 hubiesen sido considerados de baja probabilidad y en este caso pues estos pacientes no hubiesen sido sometidos ni siquiera a estudios. Es decir, los criterios europeos evitarían 7% de CEPER innecesarias y 8.6% de estudios. Pareciera entonces que los criterios europeos pues tienen un mejor rendimiento que los criterios americanos. Entonces, ya vamos en la clasificación del riesgo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? ¿Qué sigue después de que los hemos clasificado? Tanto la sociedad europea como la sociedad americana tienen una propuesta según la categoría en la que se clasifique el paciente. Los de categoría alta según la sociedad americana van a ir a CEPER o tienen la opción de ser llevados a exploración de la vía biliar. Los de categoría intermedia en los criterios americanos tienen múltiples opciones que son ultrasonografía endoscópica, colangio resonancia, colangioografía intraoperatoria, ultrasonido intraquirúrgico y los de baja riesgo colesistectomía. Los de la categoría intermedia según el resultado del examen si tienen al riesgo positivo van a ser llevados a cirugía, a exploración de la vía biliar o CEPER y los de la categoría de bajo riesgo colesistectomía los que no tengan hallazgos positivos. En el caso de la sociedad europea ellos son un poco más concretos y hablan de que los de alto riesgo CEPER o exploración de la vía biliar riesgo intermedio dejan dos exámenes principalmente que son la ultrasonografía endoscópica y la colangio-resonancia y bajo riesgo colesistectomía. De igual forma según el resultado de los pacientes en la categoría intermedia si este es positivo para colidopulitis pues van a llevarse a CEPER o exploración de la vía biliar y si es negativo pues pueden ser llevados a colesistectomía. Pero entonces vemos pues que estos dos paraclínicos la ultrasonografía endoscópica y la colangio-resonancia son comunes en ambas guías y son los que mayor disponibilidad al menos tendrían para este lado o para estas latitudes. En este sentido podemos ver que la ultrasonografía cuando se compara con la colangio-resonancia pues tienen ventajas y desventajas. La ultrasonografía endoscópica tiene la desventaja de que no puede ser llevada a cabo a pacientes con gastrectomía o que tienen intervención quirúrgica que ha alterado la morfología del tracto gastrointestinal. Adicionalmente es una evaluación que es operador dependiente y esto implica que pues puede tener ciertas alteraciones cuando se evalúa. Adicionalmente aunque el riesgo es mínimo estos pacientes tienen riesgo de perforación se ha descrito que puede tener un riesgo hasta el 0.07% mientras que cuando comparamos todos estos factores con el lado de la colangio-resonancia pues vemos que esta colangio-resonancia también tiene algunas desventajas como son aquellos pacientes usuarios de marcapasos o aquellos pacientes que tienen claustrofobia o aquellos pacientes que tienen algún elemento metálico en su cuerpo no pueden ser llevados a colangio-resonancia. Tiene una ventaja digamos y es que es un registro es una evaluación que deja un registro digital y puede ser evaluada en múltiples ocasiones por diferentes evaluadores incluso adicionalmente su naturaleza es completamente no invasiva y cuando tenemos en cuenta otros puntos como son la oportunidad la disponibilidad y los costos pareciera que la balanza se inclina hacia el lado de la colangio-resonancia. En este sentido si tenemos dos exámenes similares pues nos surge una pregunta y es ¿cuál es el rendimiento diagnóstico de la colangio-resonancia para la evaluación de la vía biliar en los pacientes con sospecha de coleocolitiasis? Para responder a esta pregunta nos remitimos a esta revisión sistemática que aparece en la biblioteca Cucrein es una revisión que incluyó 18 estudios 2.500 pacientes vemos que las sensibilidades y las especificidades pues son medianamente homogéneas y en resumen la sensibilidad de la colangio-resonancia según los autores se establece en 93% con una especificidad del 96% por su parte también se evaluó pues los resultados de sensibilidad de especificidad para la ultrasonografía endoscópica que son los que vemos también en la tabla y al parecer la ultrasonografía endoscópica tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 97% de igual forma en tiempo más reciente aparece esta revisión sistemática que permitió hacer un metaanálisis incluso comparando la ultrasonografía contra la colangio-resonancia y vemos que al menos para los resultados de este estudio la sensibilidad de la ultrasonografía es mayor cuando se compara con la sensibilidad de la ultrasonografía con la colangio-resonancia esto parece ser que se explica por el hecho de que la ultrasonografía tiene una mejor sensibilidad para los cálculos menores de 5 milímetros pero no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la especificidad en términos generales parece ser que los dos las dos evaluaciones o estos dos exámenes tienen un rendimiento similar y en este sentido teniendo en cuenta los otros factores que ya hemos mencionado incluyendo la oportunidad la disponibilidad y los costos al menos para nuestra institución el examen ideal pareciera ser la colangio-resonancia y es lo que recomendamos al menos para la institución para el hospital universitario también traemos una comparación entre la ultrasonografía y la colangio-resonancia dado que son exámenes no invasivos y que tienen pues la disponibilidad en nuestra institución vemos como la sensibilidad es notablemente superior cuando para la colangio-resonancia cuando se evalúa contra la ultrasonografía y la especificidad también es superior aunque la diferencia pues no es tan notoria entonces ya hemos visto cómo se hace la clasificación de estos pacientes cómo los vamos a estudiar ahora vamos a ver cómo se manejan estos pacientes cuál es la opción de manejo de estos pacientes para entender esto debemos saber de dónde venimos la CEPER se describe que aparece en el año de 1970 más o menos en la década de los 70 hacia la década de los 80 todavía nos encontramos en la era prelaparoscópica es decir que en este momento se realizaba colesistectomía abierta y exploración de la vía biliar abierta ese era el manejo propuesto para los pacientes con coledocolitiasis o con sospecha de coledocolitiasis ya más adelante hacia el año de 1990 hacia la década de los 90 la CEPER empieza a tener auge y aparece una nueva opción de manejo que incluye la CEPER como un examen o como una evaluación o intervención prequirúrgica y posteriormente esta evaluación se complementaba con la colesistectomía laparoscópica más adelante crece la experiencia de los laparoscopistas y esto permite que la evaluación de la vía biliar se realice mediante la laparoscopia esto implicaba en este momento entonces una colesistectomía que se iba a hacer por vía laparoscópica y que permitía a su vez llevar a estos pacientes a una explotación laparoscópica de la vía biliar sin embargo lo que se venía haciendo previamente que CEPER de operatoria y colesistectomía laparoscópica empezaba a disputarse el lugar de cuál era la mejor intervención para estos pacientes y diferentes estudios y comparaciones empezaron a aparecer entre el método completamente laparoscópico versus el método endoscópico sumado al método laparoscópico que sería CEPER prequirúrgica más colelar ahí nos encontramos hoy por hoy resulta que también existen nuevos métodos dentro de los cuales incluye el RENDEVU que implica una evaluación laparoscópica y endoscópica en un mismo tiempo quirúrgico sin embargo al menos en nuestra realidad colombiana este método aún no está completamente disponible por lo tanto las evaluaciones y las preguntas que aún tenemos para la mejor intervención de estos pacientes se remiten al método colesistectomía laparoscópica versus explotación laparoscópica más explotación laparoscópica de la vía biliar versus CEPER prequirúrgica más colesistectomía laparoscópica pero entonces para tener en cuenta este es todo el arsenal que tiene el cirujano para intervenir a estos pacientes tenemos cinco opciones son las cinco opciones que el cirujano general tiene a su mano dentro de estas pues están las que ya hemos mencionado la colesistectomía más la explotación la CEPER la equilibríca más la colesistectomía también existe la opción de hacer colesistectomía laparoscópica más CEPER que sería el método RENDEVU o la colesistectomía más CEPER posoperatoria y en digamos que en una categoría que también aparece aún como opción pero ya es mucho menos utilizada está el método abierto es decir colesistectomía abierta y explotación abierta de la vida biliar dentro de todos estos métodos los que más se han comparado como les venía diciendo es la colesistectomía laparoscópica más explotación y la CEPER más colesistectomía estos métodos se han denominado método de un solo paso para la primera categoría y método de segundo paso para la combinación de los el método endoscópico más laparoscópico teniendo en cuenta esto nos surge una nueva pregunta y es ¿cuál es el mejor abordaje cuando comparamos la explotación o la colesistectomía laparoscópica y explotación laparoscópica de la vida biliar versus la CEPER prequirúrgica y posterior colesistectomía laparoscópica en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de coledocolipiasis en este sentido han aparecido revisionas sistemáticas recientes esta es del año 2018 incluye tres estudios cerca de 1800 pacientes todos los estudios catalogados como de alta calidad epidemiológica metodológica y evalúan principalmente cuál es la evacuación de la vida biliar cuál es la efectividad de cada uno de los métodos tanto el que combina el método endoscópico y laparoscópico contra el que es netamente laparoscópico vemos entonces en este forest plot que el método laparoscópico netamente tiene una ventaja al parecer cuando se compara contra el método endoscópico sumado al método laparoscópico y esto se refleja en el OR que vemos en la parte inferior siendo 1.56 a favor del método laparoscópico a su vez es importante tener en cuenta que estos pacientes pues se someten a complicaciones perioperatorias y en este sentido este metaanálisis también evalúa cuál es el comportamiento pues de estas dos intervenciones en cuanto a las complicaciones perioperatorias parecerá ser entonces que también hay cierta ventaja cuando se comparan estos dos métodos y esta ventaja favorece al método netamente laparoscópico y se refleja en el OR que vemos en la parte inferior 0.76 el cual es estadísticamente significativo también pues los autores digamos que nos muestran cuáles son los OR para diferentes desenlaces hay que tener presente que la fuga de vida biliar es un desenlace pues desfavorable y que se encuentra un poco más frecuente en el método laparoscópico cuando se combina con el método cuando se compara con el método de endoscopia más laparoscopia sin embargo en este grupo de endoscopia más laparoscopia este OR sin embargo en este grupo de endoscopia más laparoscopia vemos que hay un OR significativamente mayor para el desenlace de pancreatitis cuando lo comparamos con los desenlaces de pancreatitis en el grupo netamente laparoscópico en el grupo combinado pues vemos que es uno de 4.4 mientras que en el grupo de laparoscopia es de 0.7 más allá de esto hay que tener presente que no hubo diferencias en cuanto a mortalidad y estos desenlaces o este resultado también se evidencia en otros estudios no hay diferencia en cuanto a mortalidad si hay diferencias en cuanto a la estancia hospitalaria y es lo que vemos en la parte inferior la estancia hospitalaria parece ser menor para los pacientes que se llevan a un solo procedimiento y es esto favorece el método laparoscópico netamente en este sentido vemos también este metanálisis que apoya los resultados que previamente hemos mostrado también desde el año 2018 los estudios que se incluyeron fueron 11 todos los ensayos clínicos controlados y autorizados de alta calidad metodológica y aquí los autores reflejan o digamos que publican sus resultados en cuanto a cuál es la mejor tasa de limpieza cuál de los dos de las dos intervenciones tiene mejor tasa de limpieza de la vía biliar esto reflejado en la probabilidad de falla entonces vemos que para este caso el OR que es de 0.53 favorece al grupo de la exploración laparoscópica siendo menos probable que cuando se hace exploración laparoscópica de la vía biliar haya falla es decir se dejen cálculos residuales cuando se compara con el grupo de la intervención que combina la CEPER más la colesistectomía este resultado pues es digamos que va de la mano con lo que vemos en la revisión sistemática previa también comparan pues cuál es la probabilidad de mortalidad vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas y en cuanto a morbilidad tampoco hay diferencias estadísticamente significativas entonces teniendo en cuenta que estos dos son los métodos que más se utilizan los dos métodos que más comparaciones tienen en la literatura según los resultados que hemos visto podemos concluir que la colesistectomía laparoscópica más la exploración laparoscópica de la vía biliar es decir el método de un solo paso tiene más efectividad para la evacuación o la limpieza de los cálculos de la vía biliar a su vez tiene menor estancia hospitalaria y esto no implica un aumento en la morbid mortalidad cuando lo comparamos con el método de la CEPER preoperatoria más colesistectomía laparoscópica o método de dos pasos ya con todo esto que mencionamos nos remitimos a la experiencia local la experiencia local para este aspecto traemos este artículo que se encuentra en publicación es un artículo del cual forma parte el doctor Juan Manuel Rico que es uno de los de los autores y que es tutor de esta norma con un estudio retrospectivo que incluyó 100 pacientes todos con colidocolitiasis confirmada fueron pacientes que se remitieron a dos instituciones de la ciudad que son el centro médico Imbanaco y la clínica nuestra y estos pacientes fueron llevados a exploración laparoscópica de la vía biliar tienen una efectividad de 95% con un 2% de aritiasis residual y una estancia hospitalaria promedio de 3% los autores dejan otros datos refieren que el mejor abordaje parece ser la vía transística hay que resaltar que no usa Dondren Decker y solo uno de los pacientes presentó fístula biliar con 0% de mortalidad de los pacientes que llegaron para o que entraron en este estudio se pudo ver además que el 44% de ellos tenía pitiasis múltiples es decir tres o más cálculos en la vía biliar y adicionalmente un 12% de ellos tuvo cálculos mayores a 2.5 centímetros es decir cálculos gigantes la mayoría de estos pacientes fueron remitidos de la consulta de gastroenterología o fueron remitidos de gastroenterólogos y ya habían sido sometidos a CEPER la cual había fallado y por eso pues llegaron a la consulta del grupo de cirugía patobiliar y fueron llevados a exploración laparoscópica mostrando los resultados que vemos en la pantalla ya con todo esto con todo lo que hemos mencionado traemos este algoritmo como una propuesta para que se lleve a cabo en el hospital universitario del Valle entonces tenemos el paciente con sospecha de colidocolipiasis este paciente se va a evaluar inicialmente con una ultrasonografía abdominal es decir una colidocolipia abdominal un perfil hepático y la evaluación clínica se debe clasificar en tres grupos como son un grupo de baja probabilidad de colidocolipiasis si no tiene ningún predictor y este paciente se puede llevar a cirugía a colisistectomía laparoscópica un grupo de intermedia probabilidad según cumplan los criterios que vemos ahí como son dilatación de la vía biliar anormalidades en el perfil hepático y bilirruina mayor a 4 con dilatación de la vía biliar este último criterio es un criterio que aparece como alta probabilidad o alto riesgo según los criterios americanos sin embargo decidimos dejarlo en la categoría intermedia porque cuando se hizo la comparación de los dos de los dos criterios americanos y europeos parece ser que este criterio tiene mejor cabida en la categoría intermedia estos pacientes que están en la categoría intermedia o que entran en la categoría intermedia van a ser estudiados es decir con colangio resonancia o ultrasonografía endoscópica para nuestra institución principalmente teniendo en cuenta la disponibilidad de la oportunidad la colangio resonancia es el examen de elección si ya esta colangio resonancia no puede ser llevada a cabo la ultrasonografía endoscópica tendría una cabida pero en primera instancia la colangio resonancia es el examen de elección según el examen según el resultado de la colangio resonancia si es negativa para colioculitiasis este paciente se puede llevar a colisistectomía y si es positiva para colioculitiasis este paciente estaría dentro del grupo que puede ser llevado a colisistectomía laparoscópica más exploración laparoscópica de la vía biliar entonces tenemos la categoría de alto riesgo en último lugar y estos pacientes van a ser aquellos que tienen un cálculo en la vía biliar visualizado en la ecografía o aquellos pacientes que tienen clínica de colangitis si tenemos un paciente que tiene clínica de colangitis o un paciente que tiene múltiples comorbilidades que proscriban la intervención quirúrgica este paciente va a ser llevado a CEPER prequidúrgica y posteriormente en un segundo tiempo colisistectomía laparoscópica por su parte aquel paciente que tiene la visualización del cálculo en la vía biliar mediante la ecografía este paciente va a ser el candidato para ser llevado a colisistectomía laparoscópica más exploración laparoscópica de la vía biliar estos pacientes pueden beneficiarse de una colangio resonancia principalmente para definir la ubicación de los cálculos o para caracterizar la vía biliar esta colangio de resonancia va a quedar a criterio según un consenso entre el grupo de cirugía patobiliar y cirugía general y este pues es el algoritmo que presentamos finalmente para concluir entonces tenemos que la abordaje inicial de estos pacientes con sospecha de coliocolitis se debe hacer mediante métodos no invasivos es decir un perfil hepático y ultrasonografía abdominal o ecografía abdominal idealmente se debe certificar el riesgo según estos resultados iniciales se debe tener en cuenta que la ultrasonografía o la ecografía abdominal tiene un bajo rendimiento para valorar la vía biliar la colangio resonancia en este sentido entonces es el método de elección de nuestra institución por lo que ya mencionamos su buen rendimiento diagnóstico su oportunidad su disponibilidad y el costo pues que implica que es accesible en nuestra institución adicionalmente hay que tener presente que el manejo de un solo paso es decir el manejo netamente laparoscópico según la literatura reciente es la técnica más efectiva con menor con impacto en la estancia hospitalaria y sin aumentar la morbid mortalidad cuando la comparamos con lo que ya hemos visto anteriormente y finalmente una conclusión importante es que el cirujano general debe retomar su papel como dueño de la vía biliar este papel o esta vía biliar se le ha prestado al clínico durante muchos años pero creemos que es importante que el cirujano general retome su papel y que el manejo de estos pacientes con patología de la vía biliar es parte de la enseñanza y es parte de las intervenciones que va a hacer el cirujano general eso es todo este es el algoritmo lo dejamos a consideración del grupo de docentes si tiene alguna recomendación o sugerencia adicional de la vía biliar